Hola, es jueves, son las 4 más o menos, y estoy en los Quimbaletes. Los Quimbaletes es un balneario de Villa Yardino, que tiene un montón de historias, que sería muy lindo que la gente lo conociera. Bien, esto pertenece, esto era una estancia de las primeras, si no la primera de la zona, del 1700 y pico, tal vez anterior, si mal no recuerdo. Y este azud es parte de un tajamar de la misma estancia, que era muy común que los españoles, mayormente, que eran los que tenían concedidas las mercedes, hacían para poder regar sus tierras, para acumular agua, para regar las tierras. De este lado, que se supone que es el lado donde acumula el agua, está llena de verdín y de cosas, porque esto ha sido antiguamente una laguna muy grande, es que se ha ido llenando con los restos que va trayendo las crecientes. O sea, el propósito era que acá hubiera una laguna como para regar las tierras. Y después el agua de beber las traían de manantiales. Nadie, en la antigüedad, preferentemente, no bebían agua de estanques. Está muy bien conservado el lugar. Esta es una especie de pileta de jacuzzi de la antigüedad, aunque no creo que sea tan viejo como el tajamar, pero es posible que hayan tenido acá una cosa más pequeña como para utilizar. como bebedera o para juntar agua, simplemente. Y ya está. Esos contrafuertes son muy típicos de esas construcciones neocoloniales, digamos. Hay un resto de una abertura que tendría seguramente algún tipo de compuerta. Esto está muy lindo, se los recomiendo porque son varios azudes, aunque algunos están vacíos. Este verano pasado que no había mucha agua en la zona, lo dejaron que se fuera el agua. Pero es muy lindo este lugar, así que acá sigue el camino. Hay una casa muy bonita, muy grande, probablemente ahí haya estado el casco original de la estancia, vayas a ver. No he encontrado ninguna referencia de esa casa. Bueno ahí está la indecisa, yo salgo de casa sin ningún plan. Digo, bueno, voy a ver qué camino agarro. Y voy encontrando caminos, bueno, me llevo hasta acá. Muy recomendado, los Quimbaletes, Villa Yardín. Se entra por la estación de servicio que está pasando lo que era el peaje, donde está el control policial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!